Roberto Ferri Pintor italiano Nacido en Taranto En el año 78 Quiere decir que a la fecha Tiene 44 años de edad Un hombre joven para la calidad que tiene Para La calidad de los trabajos Porque es Es de un estilo Estilo barroco Inspirado en caravaggio El tenebrismo, la oscuridad Todo esto Y es bastante difícil este tipo de trabajo Porque se requieren técnicas Técnicas antiguas Y de Lógicamente usando pintura al óleo Y vamos a ver su Su trabajo es Es como una mezcla Entre lo antiguo Y lo moderno Entre el academicismo Y también lo contemporáneo Lo conceptual Todos sus Digámoslo así Sus figuras Son con temas Tipo De Heroísmo De triunfo Que van entre La luz y la luz y la sombra Y es realmente un dibujante espectacular Llega también con esto al color y al esfumato Y lógicamente Y lógicamente sus trabajos son Son con el tema de la figura humana desnuda Pero con Entrando a los sueños ¿No? A lo onírico ¿Qué más podemos decir? De Ferri Porque quiero Estoy hablando un poco de este artista Porque quiero Dedicarme más a una sola pintura Para analizarla En la parte No dentro de lo De lo Estructural Sino O sea La técnica El estilo La composición Sino dentro de lo Del mensaje Del mensaje que puede Que puede Tener este Esta Esta obra y esta pintura Que quiero analizar Ha sido premiado Muchas veces No vamos a hablar mucho del pintor Porque Ya de sobra conocido Y puede usted buscar mucha información En Pues En Ahí pues en internet Pero bueno Le encargaron Un El Vaticano Le encargó Un retrato del Papa Francisco Y Ha recibido Muchos premios Sus obras Se han expuesto En Venecia En Avenal Internacional De Venecia Y Tiene obras Bueno Como es la calidad que tiene Refleja realmente Que Toda su obra está En el mundo entero ¿No? En el mundo entero Hay Hay Coleccionistas privados Y museos Que han Que le han comprado La Pues su Su obra Su trabajo Fue presentado En el polémico Pabellón Italiano De la Vienes De la Vienal de Venecia En el 2011 Y expuesto En el palacio Cine De Venecia En Avenal Kits Del 2010 La pintura Que quiero analizar Se llama Este pintor La titulado La titulado Resurrección Es una pintura Muy grande De 3 metros Por De largo Por 2 metros 8 de De alto Que pintó A los 42 años En el 2020 Vamos a analizar Esta pintura Porque aunque La he llamado Resurrección Yo la llamaría Yo la llamaría El hombre Y el hambre Aquí podemos ver Como un Un varón Sumiso Totalmente Débil Totalmente Derrotado De su cuerpo De su De su vientre Sale una especie De fiera Una especie De perro Que Está pidiendo A la mujer Le pide Algo Y ella Que ofrece Una calavera Un hueso Sin ya Nada más Que sacarle Un hueso Totalmente Blanco Por aquello De Aquella frase Que dice El hombre Que muestra El hambre Nunca le dan De comer Me piden Una explicación A esta frase Que el hombre Que muestra El hambre Nunca le dan De comer Que explicación Sería Que explicación Puede tener Bueno Es que Nunca hay que Mostrarse Necesitado De afecto O de deseo O de deseo El hombre Fuerte Sabe Que cuando Pide Está en manos Está poniendo En manos De la otra Persona Se van a Aprovechar De sus necesidades 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 De sus necesidades